Música Bueno, que pavimentes en las calles Lo principal Y de los deportivos de preferencia porque ya tenemos años allí Y estamos invadidos de tanta tierra con los carros que pasan allí Y ya está cerquita del pavimento ahí porque no, no, no Ahí la calle, la vacuacha ahí entre Ebre de Cabor que rey Ahí ese pedazo que hicieron ahí Además nos han vivido y vemos Que pavimenta y nada Nos pasó Tres panistas vienen recientes Y no le traen nada, ni pillistas ni panistas Pues que Ojalá se estén haciendo la mejora en la ciudad El agua se dissipan dentro Que llueve al pueblo De qué manera? Está ayudando a la gente humilde Estamos muy atrasados todos Me imagino yo. No, porque quitan los figureros que hacen, porque en mi casa, en mi vida, hacen figuras. Y todo el polvo se me mete para adentro de la casa. Y es lo que yo quisiera.